El Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información es el 28 de septiembre de cada año, el cual fue declarado en el año 2015 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En su Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, la UNESCO exige garantizar el acceso público a la información y la protección de las libertades fundamentales. Este Día Internacional busca inspirar a los países a adoptar legislaciones sobre la libertad de información, desarrollar políticas para el multilingüismo y la diversidad cultural en el ciberespacio, además de la integración de mujeres y hombres con discapacidad.